Con etiqueta, numerales, nota eclesial. A 1695, del Catecismo de la Iglesia Católica, que en un resumen nos recuerda, si solo dependiéramos de nuestras fuerzas, no avanzaríamos mucho en nuestros intentos de ser buenos. Y allí la tentación de ser autosuficientes, de creer que no necesitamos de Dios. Si solo dependiéramos de nuestra fuerza, no avanzaremos mucho, no llegaremos muy lejos. Por eso necesitamos fortalecer nuestra fe y también vivir en los sacramentos, el encuentro con el Señor, precisamente para fortalecernos. Por la fe descubrimos que somos hijos de Dios y que hemos sido fortalecidos por Él. Por la fe descubrimos que Dios nos ama, que Dios es misericordioso, que nos fortalece en los momentos difíciles de nuestra vida. Por ello debemos vivir cada día en nuestra confianza en Dios y de manera especial en lo que nos proporciona en los sacramentos, en el encuentro eucarístico, en el sacramento de la reconciliación, para que su presencia nos ayude a caminar por el camino debido, el camino justo. Cuando Dios nos da a su fuerza, hablamos de gracia. Hablamos de la gracia de Dios que ya hemos recibido desde el sacramento del bautismo. Pero que tal vez hemos perdido, hemos descuidado, hemos fracturado por el pecado y necesitamos fortalecer a través de los sacramentos en la vivencia de nuestra fe. Porque especialmente en los signos sagrados que conocemos como sacramentos, Dios nos otorga la capacidad de hacer realmente el bien que queremos hacer a través de los sacramentos. Allí obtenemos esa capacidad, esa fuerza, esa gracia de Dios para hacer el bien que queremos hacer como sus hijos, para ser santos como el mismo Dios es santo. Como Dios ha visto nuestra necesidad, pues nos ha sacado del dominio de las tinieblas, como nos lo recuerda la Sagrada Escritura, Colosenses 1.13, ha sacado del dominio de las tinieblas por medio de su Hijo Jesucristo. Por eso debemos fortalecer nuestra fe. Por eso debemos y necesitamos los sacramentos. Nos ha concedido la posibilidad de empezar de nuevo en comunión con Él y de avanzar por el camino del amor. Por eso necesitamos fortalecer nuestra fe. Por eso necesitamos vivir plenamente también los sacramentos. Decía Santa Teresa de Jesús, nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Por eso busquemos siempre a nuestro Dios, fortalezcamos nuestra fe y vivamos esa fortaleza en los sacramentos. Escuchemos música amigos de Radio Natividad, estamos en Nota Eclesial, expresión de las buenas nuevas en Nota Eclesial.